Bueno, primeramente pues darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de expresarnos. Créame que la estructura, el partido nacional está más vivo que nunca. Aquí en el municipio de Zonaguera pues se tiene un trabajo muy organizado, muy disciplinado y estamos confiando en Dios, verdad, y en esa estructura, en la población del municipio que vamos a ser el próximo alcalde del municipio de Zonaguera. Lógico, verdad, se ha hecho un trabajo día a día, casa a casa, pidiendo ese voto, verdad, platicando con cada uno de los miembros de nuestro glorioso partido nacional y se siente la efervescencia, se siente el deseo de tener ese triunfo este 28 de noviembre. Juan, con la visita de Papi a la Orden en el departamento de Colón, esos ánimos de los cachurecos se han elevado al 100 y están apostando el todo por el todo. Créame que fue un fervor nacionalista, fue una fiesta que vivimos muy bonita, muy linda. En este municipio de Zonaguera pues la gente ni nos cabía en los carros, nosotros nos quedaron más bien prácticamente gente resentida porque no la llevamos, pero es algo bonito, verdad, que se siente la efervescencia del partido, el partido está listo para ir a las elecciones, el partido está preparado y sabemos de que Papi a la Orden pues no tiene ningún tipo de problema, que él va a ser el próximo presidente de la república, pero también vamos a luchar por nuestros diputados, verdad, y por que los alcaldes puedan lograr el objetivo. Estamos listos para trabajar de la mano con nuestro pueblo, de la mano de Papi a la Orden y hacer grandes cosas por este municipio. Finalmente, Juan, un mensaje de paz, un mensaje conciliador que envíe usted a toda la ciudadanía para este próximo 28 de noviembre durante las elecciones generales debido a los últimos acontecimientos que tristemente se han visto envueltos en hechos violentos en los diferentes partidos. Bueno, verdad, pedirle a toda la ciudadanía, verdad, de nuestro país, pedirle a todas las personas que están participando, verdad, en cargos políticos, esta es una fiesta cívica, esta es una fiesta democracia, para poder, verdad, elegir las personas o las autoridades de cada municipio, de cada departamento y de nuestra querida Honduras. Yo siempre he dicho, estos proyectos se ponen en manos de Dios y Dios es el que tiene la última palabra y el que pone reyes y quita reyes. Decirle a la población que vivamos esta fiesta cívica, que la vivamos de la mejor manera, no es posible, no es justo que nosotros nos estemos matando ni peleándonos entre nosotros mismos, somos hondureños y por ende tenemos que amar nuestro país y amar cada uno de nuestros municipios y nuestros departamentos. Decirle a la población que salga masivamente a elegir su próximo presidente, que salgan a elegir sus diputados, que salgan a elegir a cada uno de los alcaldes que ellos quieren para que desarrollen sus municipios y sus departamentos. Y decirles que no hay cosa mejor que vivir en paz, que estar en paz, en familia y hacerlo mejor, verdad, por nuestros municipios y hacerlo mejor por nuestra querida Honduras.